Para este proyecto vamos a utilizar, yo utilizo aguja circular porque a mí me parece mucho más cómodo y estoy ocupando una aguja del número 5, 5 milímetros y voy a ocupar esta lana acrílica que es muy muy suavecita vamos a hacer un punto muy 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 mullido que es el punto inglés para esta prenda requeriremos montar por lo menos, vean ustedes el grueso es de al menos unos 2, 3 milímetros, casi 4, no 3, 3 milímetros bien, sí, y vamos a montar números pares, sí, y yo voy a montar 80 puntos es un grueso ideal para la prenda que yo quiero hacer entonces empiezo a montar 80 puntos y ahorita nos vemos vamos, seguimos 78, 79, 80 ya tengo mis 80 puntos y dos orillos, 81 y 82 muy bien, ahora, primera vuelta es nuestra vuelta de preparación para el punto inglés nos vamos a ir derecho revés, primer punto yo no lo tejo, segundo yo empiezo revés revés, derecho, toda la vuelta revés, derecho, terminamos la vuelta y empezamos a hacer nuestro punto inglés revés, ok, ahorita nos vemos, revés, aquí ya venimos terminando la primera vuelta de derecho y revés ay Dios mío, aquí no veo aquí ya, ya, ya veo aquí me toca un derecho, ay Dios mío muy picuda la aguja y muy peludo el estambre, no, no es muy buena combinación bien, aquí estoy terminando mi primera vuelta de derecho revés la primera vuelta de cualquier tejido, la odio ay, es tan pesada, pero bueno terminamos, como empezamos con revés si, y es par nuestro, nuestro múltiplo, pues terminamos en derecho el último punto es un punto orillo todos los puntos orillo se tejen de derecho cuando es el punto orillo final de derecho si y el punto orillo inicial yo nunca lo tejo a quien si le gusta, a mi no me gusta bien, fíjense bien empezamos segunda vuelta esta fue derecho revés nuestra primera vuelta es preparación ahora vamos a empezar con el punto ingles punto orillo no lo tengo el primero es un revés va de revés el derecho y todos los derechos no lo agarramos aquí lo agarramos en el de abajo como es la primera vuelta va a costar un poquito de trabajo pero se tiene que dejar este móndrigo aquí lo agarramos que se cierra mucho el punto si no se deja agarran el de abajo lo suben a la aguja y como que no te vas a dejar pues ahí hacemos el punto con paciencia despacio despacio es un revés si el derecho lo agarramos abajo si abajo no se deja lo suben a la aguja y desde ahí hacemos nuestro punto derecho jaladito ok ahí va a quedar el que sigue es un revés si este tiene que ser desde abajo entonces como se aprieta el puntito por mi manera de montar los puntos si ustedes pueden tejerlo tejanlo ahí pero yo lo tengo que montar en la aguja sale el revés es de revés y el derecho si aquí esperemos que ya se deje no se deja ah pues lo subimos a la aguja y desde ahí ya se dejó derecho el revés es revés si y el derecho en lugar de hacerlo en el punto que está en la aguja nos vamos al de abajo aquí ya se empiezan a dejar muy bien perfecto si y así nos vamos toda la vuelta revés derecho ahí está este también se dejó muy bien jaladita bien luego sigue revés luego sigue el derecho muy bien el derecho aquí jaladita muy bien necesitamos más está ahí está más está ven acá el que sigue es un revés y luego un derecho ya saben si no se dejan lo suben a la aguja y desde ahí hacemos el derecho esto y va aquí tengo que hacer mi derecho ya te dejo ay Dios mío ok luego punto revés y así toda la vuelta muy bien los que se dejan los hacen los que no porque se aprieta así la primera vuelta sí tiende a apretar su pelo hay poco a poco con paciencia vamos toda la vuelta y aquí vengo terminando la primera vuelta caótica caótica primera vuelta para mí porque el último derecho bien el derecho y el punto orillo siempre de derecho siempre ok segunda vuelta y todas y todas las demás vueltas nos vamos a ir en punto inglés sale entonces empezamos punto orillo es el inicial no lo primer punto es revés normal el derecho ya nos vamos a ir bien rapidito porque ya hace la segunda vuelta lo tomamos desde abajo luego este revés derecho lo tomamos de abajo no lo tomamos arriba en el punto de abajo ahí lo tomamos y ese es nuestro punto inglés sale en el derecho lo tomamos desde abajo el revés normal el derecho en el punto de la vuelta anterior el revés normal y el derecho en el punto de la vuelta anterior el revés el que sigue es revés ese lo tejemos normal y en el punto y en el derecho en el punto de la vuelta anterior el revés normal y el derecho en el punto de la vuelta anterior y así nos vamos a ir durante 10 vueltas ahorita cuando lleguemos ahí les explico cómo es que vamos a contar las vueltas déjenme tejerle un poquito y ahorita bueno miren ustedes aquí ya le hemos avanzado ocho vueltas ocho dobles vueltas porque el punto inglés es como hacer dos vueltas en una o una para hacer una vuelta completa se hacen dos si entonces miren aquí fue donde montamos los puntos aquí empezó el hilito nos fuimos para acá todo esto y regresamos con la vuelta de preparación de derecho revés entonces cuando empezamos los puntos ingleses fue cuando teníamos la hebrita de este lado les explico esto porque cuando yo le diga la cantidad de vueltas siempre las vamos a contar teniendo de este lado la punta que no tiene hebra está del otro sale entonces aquí llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuando estamos tejiendo y vemos que llevamos ya las ocho vueltas vamos a empezar a torcer para esto nos vamos a ayudar de nuestro aditamento para torcer las trenzas entonces nuestras trenzas van a ser de ocho puntos si entonces vamos a hacer de la siguiente manera ustedes pueden hacerlo como quieran yo les doy el tip de lo que yo hago bien yo el primer grupo de ocho no lo voy a torcer lo voy a dejar pasar si entonces empiezo a tejer si y empezamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien estas pasas normales ahora las siguientes ocho nosotros las vamos a torcer pueden ser para adelante para atrás como ustedes quieran y montamos una dos tres y cuatro si las pasamos para atrás y seguimos tejiendo al frente cuatro puntos uno dos tres cuatro ya que terminamos recuperamos la aguja auxiliar y volvemos a tejer en el mismo orden uno el segundo es desde abajo dos tres y el cuatro lo mismo hay que encontrar el punto de abajo que está acá bien hay que jalarlo hay que jalarlo porque este toca desde abajo eso es súbanlo y de derecho sale muy bien que seguimos con y aquí ya queda nuestra primera torcida de trenza que no se nota se va a notar hasta mucho después bien entonces seguimos con uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ok entonces segundo modo de cómo hacer la trenza si les facilita hacerla como la hice pueden seguir ahora les voy a enseñar cómo hacerlo para quienes no tengan mucha facilidad de torcer fíjense bien tomamos uno vamos a ir ya preparando dos si tomamos desde abajo luego tres normal y el cuatro desde abajo sale con este modo se les va a facilitar más porque ya no tienen que andar buscando las hebras si y entonces seguimos entonces esta es es uno normal es uno luego dos los derechos son desde abajo cinco dos tres y cuatro muy bien y pues el otro pues ya es normal es uno aquí ya lo tomamos puesto dos tres y la última pues de derecho cuatro aquí ya más más sencillo ¿verdad? si continuamos los siguientes ocho normales esos no los vamos a torcer hasta después ¿sale? entonces seguimos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho nuevamente tomamos uno dos tres y cuatro muy bien y ahora tejo cuatro uno dos tres y cuatro muy bien y así nos vamos toda la vuelta después de terminar esta vuelta uno dos tres y cuatro siempre que dejan trenza usen agujas puntiagudas eso ayuda mucho a la hora de la torcedera muy bien y seguimos toda la vuelta una vez terminada la vuelta volvemos a tejer ocho vueltas y volvemos a torcer pero ahora torceremos donde no tenemos donde no no habíamos torcido que es en en los este en este grupo en este grupo pues ya lo torcimos o sea faltan ocho cada dieciséis vueltas vamos a hacer la trenza ¿sale? continuemos y más adelante hago una pausita para enseñarles cómo es que va quedando nuestra preta ¿sale? ok muy bien nos vemos en la vuelta dieciséis pues miren aquí ya llevo todo esto tejido aquí lo voy a estirar miren llevamos todo esto aquí todo esto hasta acá hasta aquí lo voy a parar y ahora vamos a hacerlo porque miren ya nada más me queda este este poquito de estambre entonces fíjense bien lo que vamos a hacer colocamos la prenda así dobladita dobladita muy bien aquí aquí están mis puntos montados ahí se ve mi aguja bien entonces fíjense bien así ya lo tenemos doblado entonces ahorita que ya lo tenemos doblado tomamos y esta la vamos a invertir vamos a hacer el punto de abajo va para arriba y el de arriba viene para abajo y hacemos este cruce ¿sí? ya vieron a ver si podemos lograr que se vea ¿sí? miren aquí queda este cruce y así cruzado voy a coser aquí punto por punto todo esto lo vamos a unir así así cruzado esta es la vista de nuestra prenda ¿ok? entonces voy a proceder a coserlo y este ahorita nos vemos pues miren ya lo terminé de coser ya lo he colocado en este gancho para que vean más o menos armado como como va a lucir por acá atrás quedó la costura aquí quedó ya la unión que la dejamos detrás aquí está la la puntada como se ve como es una puntada reversible lo lo que es atrás también lo es al frente y así es como queda espero que lo hagan si les ha gustado el video denle like suscríbanse si no se han suscrito síganos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños estamos en facebook y en instagram y ahí publicamos todo nuestro día a día y también para que nos manden fotos si ustedes también lo hacen ahí me gusta mucho el matizado en estambre liso lucen más las puntadas y a mí me ha encantado como quedó este pues nada hasta la próxima chao no 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 no